Si, yo soy un aguacero, un aguacero, un aguacero, cabechiba que se regre de paraguas pues cabechiba ¿Cómo lo va a cerrar si usted está hablando y volviéndolo a uno? El mejor, el mejor, el mejor el Manchester, sí, tío, hombre ¿Cómo va a ser mejor el Manchester, hombre? ¿Qué es? El mejor el París, hombre El mejor el Manchester El mejor el París, allá en Italia juegan mucho fútbol, el mejor el París de allá en Italia, el París de San Diego El París de Haití, este es el que usted El mejor el París de allá en Italia, es mejor, hombre, que el Manchester Que el París de Italia es el que el París El París No, Carichimba Sí, Carichimba ¿Y París no queda en Italia? París no queda en Italia Sí, París ¿Dónde está la torre de Saifel? Sí, Carichimba, el París es el mejor el de Francia El hecho es que el mejor el París que el Manchester París es el mejor el de Francia ¿Cómo me va a decir usted, hombre? No, de Italia, que de Italia no, sino, hombre No No, hombre, de Bogotá, hombre Carichimba, hombre Pero yo digo que el mejor el París Sigo insistiendo que el mejor el París ¿Y ese paraguas qué? Ah, si ustedes hablan y lo babea uno todo Ustedes hablan y lo babea uno, le caen babas Pues toca poner eso para lluvia, ¿qué hace usted ahí? Carichimba Sí, Carichimba Yo no estoy hablando y tirando las caras Ya, vea, como cae la doble Sí, Carichimba Yo no estoy tirando babas, Carichimba Me va a tocar poner un impermeable Carichimba, sí Yo no estoy tirando un aguacero Y le digo, es mejor el París Pero ya, suave, pues Carichimba, que se rebe el paraguas, pues, Carichimba ¿Cómo lo va a cerrar si usted está hablando y babeándolo a uno? Carichimba Ya se rase el paraguas No seguimos hablando, pues, Carichimba Entonces no va a ver, no va a ver No va a ver, pero ¿cuánto no estoy babeando? Ya, como lo veo Yo no estoy babeando, Carichimba ¿Verdad que sí? Carichimba, que vino por sacarme la Carichimba La Carichimba La Carichimba No voy a cerrar, pues, pero, eh Carichimba, ah, si no puede cerrar Ya, ahí me cayó otra vez Empezó a llover otra vez ¿Y llover qué, Carichimba? ¿Cuál llover? ¿Y para el aguacero? ¿Y qué, Carichimba? Le cayó uno por acá ¿Al aguacero, Carichimba? Sí, y apenas te viniste a dar cuenta Que yo soy un aguacero cuando hablo Apenas Apenas te diste cuenta, Carichimba ¿Ya te ascampó o qué? Sí, ya ascampó, ya ascampó ¿Ya te podés largar pa' la Carichimba De porra te podés largar Vamos a pensar que ascampó Carichimba Eh, ¿qué cosa tan verdad? Carichimba, sí Ya te, ya ascampó Y ya te podés largar Para la Carichimba Vuelpe, vuelpe De porra, Carichimba Vuelpe y usted Que lo tiene, Carichimba Sácame la Vuelpe 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 Sácame la piedra Mía, este Carichimba Vuelpe Vuelpe, Vuelpe, Vuelpe Vuelpe, Vuelpe Vuelpe, Vuelpe ¿Va a ir a comprarme un impermeable Para poder hablar con usted? Sí, anda y te compras un impermeable Y te lo compras bien Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas ya de aquí Ya, 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 ya Yo me tomo el fresquito Te vas ya de aquí Ya, 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 ya Te vas ya de aquí Carichimba Vea, sí, vea 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 Si, te vas ya de aquí Vea conmigo Sí, sí Andá pues te vas de aquí Te vas de aquí Andáte para la Carichimba Andáte para la Carichimba Carichimba ¿Qué? a ver Que necesita ¿Qué? a ver, ¿qué necesita? Una sombrilla ¿Sombrilla? Sí, vea la sombrilla Vea la sombrilla Carichimba Vea la sombrilla Vállate No, que más se le quedó aquí ¿Qué más se le quedó aquí? Aquí está lloviendo Aquí está lloviendo Carichimba Aquí está lloviendo Y se mu... Carichimba con salud Gracias.